Cuando Fernando séptimo usaba pelotón Cuando Fernando séptimo usaba pelotón Pelotón Usaba pelotón Muy bien ¿La recordabas? Sí, sí, más o menos Vale, bueno, pues esa misma canción ahora para practicar las copales Todo el sencillo que hemos cantado ahora con la letra A Con la firma A Venga, todos juntos a ver qué estás haciendo Cuando diga tres Un, dos, tres Muy bien ¿Los aprendemos con la ley? Cuando diga tres Un, dos, tres Que el eterniente se teme es pelete Que el eterniente se teme es pelete Que el eterniente se teme es el pelete y sin espíritu.